El Chefe es el villano más terrible de la tierra. El Chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus intestinos. El Chefe es el villano más terrible de la tierra. El Chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus enemigos. El Chefe es el villano más terrible de la tierra. El Chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus intestinos. El Chefe es el villano más terrible de la tierra. El Chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus intestinos. El Chefe... El Chefe... El Chefe... El Chefe... Gracias.